La agenda de cultura del Ayuntamiento, correspondiente al primer trimestre, hoy nos depara un fin de semana para dedicarlo a la lírica. Ya sabemos, por lo menos se dice un dicho antiguo, que no corren buenos tiempos para la lírica, pero en Barbastro esta tarde se va a romper, probablemente, porque reunir a María Murillo, soprano de Barbastro, y a Pablo Murillo, gradense, al piano, pues la verdad es que es la primera vez aquí en el Centro de Congresos, si recordamos que lo hicieron en una noche en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón. Aquello ya pasó, hoy de nuevo se reúnen juntos aquí en Barbastro, esta entrevista se realiza antes del concierto, por lo tanto no vamos a hablar de nervios, porque me imagino que a estas alturas Pablo, sobre todo, ya tiene experiencia, y María, si tiene nervios, seguramente no se le van a notar. Bueno, ¿cómo ha sido este reencuentro con Barbastro por las dos partes, María? Pues yo contenta, con muchas ganas y con ilusión, y la verdad que un placer de poderlo hacer con Pablo. Pablo es una garantía, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tuve el placer de trabajar con él en el Museo Diocesano, y bueno, ahora se planteó este proyecto de poder hacer aquí una gala lírica, y no dudé en poder trabajar con él. Pablo y María, ¿cómo es posible reuniros? Uno está en Sabiñánigo, la otra en Madrid. ¿Cómo se consigue? Oye, nos vemos en Barbastro, ensayamos y actuamos. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Hacemos lo que podemos, como todos. Pues cuando podemos quedamos en Barbastro, pues otros días ha venido María a Sabiñánigo, que es donde estoy trabajando. En fin, pues hacemos lo posible por encontrarnos para poder prepararlo bien. Pablo, ¿cómo es María en plan de soprano? Pues una maravilla, ¿qué voy a decir? De María, pues da gusto tocar con ella y acompañarla y vamos... ¿Es posible entenderse en el escenario hoy en el auditorio? Pues no sé si lo habéis visto muchas veces antes de hoy. En el escenario seguro que nos vamos a entender bien, nos hemos visto bastantes veces y bueno, yo creo que lo tenemos muy bien preparado. Oye, ¿quién de los dos decide, o los dos a la vez, el programa, los autores y las... En fin, todo lo que hoy vamos a escuchar. Pues bueno, entre los dos. María sobre todo propone las áreas de ópera, los yedas, en fin, la parte cantada y básicamente yo propongo las actuaciones que hago como solista. ¿Y cómo podríais vosotros, que sois expertos, que sois los profesionales, pues a uno que está sentado en su casa a estas horas, ¿cómo le contaríais este programa? ¿Cómo se lo definiríais? Pues bueno, es un programa variado, entonces que es un programa lírico, está dividido como en tres o cuatro bloques. El primer bloque corresponde a Lieders, las canciones alemanas de Schubert, de Strauss, grandes autores románticos. Tras este primer bloque hay una sonata de Mozart para piano solo, es un movimiento de una sonata que en una... con un aire muy operístico, que da paso a otra área de Mozart y otro repertorio de áreas de ópera con Puccini, Mozart, y luego vamos intercalando así, música también romántica para piano, de Chopin, más música romántica con canto y piano, y luego música española. Empezamos con piano solo y por último unas obras de zarzuela. Este programa, que va a ser en Barbastro, tendría la misma garantía de éxito, porque a vosotros en definitiva os conocemos. Si lo tocarais en Madrid, por ejemplo, o en Zaragoza. O está en función de... Pues Barbastro es una ciudad pequeña, Zaragoza no, Madrid tampoco. Quiero decir, ¿qué posibilidades de éxito tendría? Yo creo que parecido, quiero decir... El público no es el mismo tampoco. No, pero las obras... Yo pienso que son obras que musicalmente son muy bonitas y agradecidas. Hay algunas que a la gente les va a sonar seguro, siendo más o menos entendido, pero pienso que son obras muy adaptadas para escuchar muy bien. No son duras de... Son autores complicados al piano y para ti. Exigentes. A mí hay algunas canciones que vocalmente sí que exigen una potencia y un estar ahí con la voz. Y bueno, en el piano yo pienso que también cada obra siempre tiene su dificultad. Y bueno, no sé, ¿eso puede hablarlo mejor? Pues que lo cuente, que lo cuente. Pablo. Sí, son buenas todas las obras. No tanto las que canta María, porque ya no solo es la voz, sino luego conjuntar todo. Es que lleva mucho trabajo para que todo funcione correctamente. Y las obras que voy a tocar para Peno Solo, la verdad es que son obras importantes. Oye, para el público que os escucho en agosto, en verano, al aire libre, y que hoy repita aquí, ¿qué diferencias va a encontrar? Yo no recuerdo ahora el programa de aquella noche, pero me imagino que al aire libre y a cubierto deben ser diferencias notables. Sí, la cobertura no tiene nada que ver cantar en un espacio al aire libre a cantar en un sitio cerrado, ¿no? Y más ya un auditorio, un palacio de congresos, como puede ser esto. La acústica es totalmente diferente. Y luego, en cuanto a programa, ahí solo hicimos ópera y zarzuela, y aquí ya incluimos canción alemana y canción italiana. Oye, 300 personas que van a estar aquí esta noche, ¿es mucho, es poco, suficiente? Bueno, yo muy contenta. No sé, yo estoy contenta, y aunque fueran más o menos, pues lo importante es la ilusión con que hemos preparado esto, y las ganas de que salga bien, y bueno, y que la gente sobre todo se lleve un buen sabor de boca de nosotros, ¿no?, de nuestro trabajo. Y intentarlo, hacerlo bien, y disfrutar también nosotros en el escenario. Es complicado esto de dar conciertos hoy en día, porque el otro día hablaba con uno del gremio musical, y me decía, pues que sí, que sí, que está la cosa... Bueno, concretamente el director de la banda de música me decía, pues que no se puede quejar aquí en Barbastro, pero que compañeros de otras capitales, de otras ciudades importantes, pues la verdad es que lo notan mucho, no la crisis musical, sino la crisis económica. La verdad es que sí, sí que se nota. Y bueno, pues... La Nau, tu colega La Nau, me lo decía. Sí, 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 pues tiene razón, solo puedo corroborar sus palabras. Y a nivel general, tú que vives en Madrid. También, mucho. Sí, mucho. Has puesto una cara de asombro. No, es que... No, 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 es que... O sea, esto pasa aquí, pasa a nivel de todos los sitios, a nivel de Pamplona, que también he estado ahí cinco años, a nivel de todo esto repercute a todas las asociaciones que se dedican a hacer ópera, todo, todo, todo. A Zarzuela, todo. Hoy, ¿cuál va a ser el momento más complicado, Pablo? ¿Cómo os entendéis los dos ahí en el escenario? Con miradas. Es una de las cosas que desde abajo siempre te fijas, pero, claro, los que somos prófanos, pues hace falta preguntarlo. No sé. Los hermanos que está ahí me dijeron una vez que ellos entienden enseguida con la mirada. Sí, es muy importante. Y tú que tocas el piano. Para mí la mirada y, sobre todo, no sé, escuchar a la otra persona y, no sé, de alguna manera captas la intención, de alguna manera te anticipas, sabes lo que va a hacer la otra persona. Cuando te congenias con alguien, aunque te mires y es importante la mirada, no sé, esa... Un gesto corporal. Sí, o simplemente por cómo está transmitiendo una frase musical, ya sabes cómo va a ser. Y si se equivoca, ¿cómo se lo hace ver, Pablo? No sé, o al revés. No, no, o me equivoco y él es tan que me sigue y a veces no se nota. Me he podido enterar yo, no sé qué hagamos, o que haga yo una cosa fatal, fatal, pero me refiero que él me sigue y lo camufla, él tiene también ese arte. Pablo, me está diciendo que Pablo es un buen compañero. Sí, por supuesto. Ahí arriba en el escenario, ¿no? Sobre todo me da tranquilidad. Seguridad. Seguridad y tranquilidad que cuando estás ahí, pues es muy importante. Y tú, Pablo, como si tuvieras que hacer un análisis profesional o semiprofesional de María, ¿cuál sería? ¿Un análisis? Pues, bueno, es... La pregunta del vulgar sería, ¿cómo la ves? Pues yo, muy bien, pues es una persona, pues con muy buena, con un buen potencial, con una voz muy bonita, con mucha fuerza, con mucho, puede dar muchos matices y, bueno, y que se está, además se está formando cada día y que, bueno, yo desde la primera vez que la conocí cuando actuamos en el museo, ahora, pues, bueno, yo, vamos, noto una evolución y que, bueno, pues que cada día, pues, eso es lo bonito, ¿no?, de nuestra profesión, que podemos... ¿Hoy le vas a exigir algo en concreto? Bueno, pues... Lo que hemos trabajado. Yo siempre le pregunto y le pido opinión. Que esté tranquila y que hay que disfrutar la verdad. Ya me has dicho, María, que antes, y ahora lo has repetido, que te da mucha seguridad tocar con Pablo. Sí, 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 sí. Para mí eso es muy importante. Porque, bueno, ahí estás pendiente de lo musical, de la letra, de muchas cosas, de... Y entonces saber que, aun si me pasa algo, me equivoco en alguna cosa, él va a estar ahí y me lleva hacia adelante, pues eso es una seguridad, ¿no? Tú te consideras una mujer profesional en este caso, cuando lo seas, de largo recorrido, porque todavía no llegas ni a la cuarta parte. No lo tengo, no lo sé, no lo sé. Ahora mismo sé dónde estoy y... ¿Y dónde estás? Y sé hacia dónde quiero ir. ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid. ¿Qué haces en Madrid? Pues actualmente estudio con el maestro Jorge Rubio y, bueno, seguimos profundizando en la técnica vocal y, bueno, seguir trabajando y montando ya papeles y eso, seguir trabajando. Y, por término de ello, ¿cuántas actuaciones puede tener una persona como tú durante la temporada? Hombre, dado que estoy empezando, pues ahora mismo he hecho alguna ópera infantil, he tenido tres producciones al año y, bueno, para mí eso ya es mucho porque tienes que trabajar esas obras, esas producciones, esas óperas, más luego tienes que seguir trabajando el repertorio que el profesor te está poniendo para seguir evolucionando. Entonces, este año estoy contenta, pero me ha costado un poco coger ese ritmo de compaginar todo, o viajar para arriba, para abajo, ensayos... Quieras que no... Cuando tú interpretas algo, bien un concierto o una ópera, hay un trabajo que hay detrás que mucha gente no sabe, que son ensayos y horas de... O sea, nos estás diciendo y convenciendo en lo posible de que salir adelante donde tú estás es complicado, que no es fácil. No, no, bueno, yo pienso que Pablo puede... Sí, a Pablo se lo iba a preguntar también. ...puedes compartir lo mismo. En esto son muchas horas de trabajo y de ensayo y hay que trabajar y es complicado. ¿Todo eso es así, Pablo? Completamente. Esto estaría más experiencia, la tuya. Pues mi experiencia es que... Pues es estudiar muchísimo, cada día intentar sacar el máximo tiempo posible y ahí estamos. Y luego, pues como dice María, cada actuación, cada proyecto para que salga adelante, pues muchísimas horas de... Primero de estudio personal, luego organizativamente te exige mucho esfuerzo de desplazamientos para poder ensayar, para coordinar, porque hoy en día uno está en un sitio, otro en otro, a veces tienes que coordinar a varias personas que cada una viene de un sitio, en fin, es complicado y lleva, pues la verdad es que mucho esfuerzo y como dice María, cuando vas ahí en un escenario, pues probablemente mucha gente no se hace la idea de todo el trabajo y el esfuerzo y sobre todo la ilusión y las ganas que hay detrás. Hombre, en el caso de María y conociendo a su madre, a Tere, que tiene mucha experiencia en corales, en masas corales, y ahora está al frente de la Barra Britania, me imagino que te debe exigir mucho Tere, ¿no? Sí, 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 a mí me exige... ¿Se puede decir que de tal palo tal astilla, por cierto? Sí, ¿por qué no? Yo gracias a ella tengo lo musical, ¿no?, y el estar aquí, pero sobre todo, bueno, ya cuando me voy poniendo a niveles, cuando empiezo a estudiar en el conservatorio y todo, pues ella me dice que trabajo, trabajo y hacia adelante siempre y bueno, eso me exige y estar siempre, pues eso, quedarme conforme con las cosas que hago, pero siempre pensar que siempre se puede mejorar. Bueno, yo no os quiero entretener más, sobre todo porque tenéis que ensayar y por cierto, para un concierto de una hora, ¿cuántas horas de ensayo son necesarias? Podríamos... Muchas, sí. Ahora sonar cinco. No. Que tenéis tres horas por delante. Bueno, hoy no vamos a aportar mucho, ya el trabajo ya lo traemos hecho de los días precedentes, así que... ¿Estáis convencidos de que va a ser un éxito, que la gente le va a gustar? Sí, yo pienso que sí. Pablo, ¿el público ahora va a ser muy exigente o no? Pues yo pienso que sí. ¿Sí? Sí. ¿Más que el de Graus? Estamos muy cerca. Yo creo que estamos cerca, hombre, porque es una ciudad ya de más entidad, más grande, entonces, pues claro, siempre es... No es lo mismo tocar en la peña que tocar aquí, con sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, ¿qué más, María? ¿Qué más nos puede contar para que vayáis a ensayar los dos? Nada, pues que animamos... ¿Hay nervios, tranquilidad? Sí, sí. ¿Contenta de volver a casa? Sí, sí. Yo la verdad es que era un proyecto que tenía ganas de poderlo hacer aquí y al final, pues estamos ya a unas horas de hacerlo y bueno, pues agradecida. Y animar a la gente, pues a que venga a pasar un rato con nosotros y a disfrutar. Oye, yo no sé si lo que te voy a pedir es posible o imposible o puede ser un suicidio colectivo. ¿Tú ahora podrías terminar cantando algo para la gente que esta tarde va a venir? Bueno. ¿O para la gente que haya venido aquí a escuchar de nuevo? Es mucho suicidio. Ahora es que... Es muy problemático, ¿no? Es un poco, que no he vocalizado ni nada. Bueno, bueno. Pero... Gracias por estos minutos. A vosotros. Que ensayéis a gusto, que seguramente vais a triunfar esta noche y que os veamos de nuevo. No sé cuándo, pero que os veamos de nuevo a los dos juntos. Muchas gracias. Bueno, pues lo demás lo pueden seguir ustedes a las 8 de la tarde aquí en el auditorio del Centro de Congresos con María Murillo, soprano, Pablo Lleida, gradense, al piano y un programa con obras de Schubert, Strauss, Mozart, Puccini, Chopin, Respighi, Tosti, Albeniz, Sorozabal y Barbieri. No sé si las he leído muy bien, pero eso es lo que pone aquí. Y gracias a los dos y suerte. Gracias. Gracias. Bueno. No es Televisión Española esto, ¿no?